Y la fuente principal de nosotros es el acueducto, el de los 100, más o menos 150 millones de metros cúbicos que recibimos a través del acueducto para Tijuana y zona costa que es la de Rosarito y parte de Ensenada que son 130 litros por segundo que pasan por ahí y se van a Ensenada, pues dependen de aquí. De esos 150 son 70, el 46% lo dan los módulos de riesgo y encontramos esa deuda, lo que hicimos nosotros fue lo primero, lo primero, ir viendo opciones y prioridades y a las cuatro semanas que tengo de director había una parálisis de dos o tres semanas que no les pagaban. Lo primero que hice y que me habló Luis Granado de CEA, abogando por los módulos, nosotros le hicimos el primer pago la semana pasada y hoy le hicimos otro pago el día de hoy. ¿De cuánto fue? Por cuatro millones, o sea, es decir, en dos semanas tenemos alrededor de más o menos de cinco millones de pesos en dos viernes, en dos semanas y ahorita vengo con ellos a platicar con ellos, pero ya con ese ánimo de que ya empezamos a pagarles, ¿no? Al menos en lo que llega mi administración. Por eso, llegar a la presa Carrizo, cada metro cúbico nos cuesta 12 pesos y ponerlo nosotros a domicilio en Tijuana nos sale 29 pesos. Entonces, si es caro, la tarifa que nosotros cobramos en metro cúbico estamos hablando de 33 pesos. ¿Cuál es el servicio en el acueducto? Nosotros estamos en negociaciones, yo digo que en horas, estamos en comunicación, el secretario Salomón Faz, lo acompañé, por eso llegué tarde, hoy en la mañana estuvimos con el ciudadano gobernador, platicamos con él, le está preocupado, le está haciendo lo propio, tocando las puertas donde tienen que tocar y estamos en las gestiones, en el ánimo, les repito, o sea, no estamos ni, no somos ni enemigos de la CFN ni la CFN de nosotros. ¿Van a cambiar de proveedor de energía? Ahorita es uno de los puntos que se están analizando, han de recordar ustedes lo de la planta fotovoltaica y hay algunas condiciones ahí, pero bueno, ahorita a final de cuentas está en trámite que la CENACE. Que le dé permiso. Así es, y en cuanto se dé, se habla de que es de días, de horas, pues la idea es eso, ¿no? Porque si te aplico la planta fotovoltaica, ahorita más o menos el kiloguardo nos andan cobrando arriba de dos pesos. Y cuando la planta fotovoltaica está topado a 1.55, o sea, está haciendo una diferencia de 50 centavos, pero multiplícalo por alrededor de 60 millones de kiloguates. ¿El cuánto? O sea, pues ve las diferencias por eso y luego, y a eso le aplicas el factor potencia, casi te doblan, por decir así. Gracias.